¿Por qué vine a Corea? Hace 12 años que vine a Corea El 24 de abril del 2006 A las 5 y 25 Aterricé en Corea Me acuerdo ahora como si fuera el primer día ¿Por qué vine a Corea? ¿Será por el K-Pop? ¿Será por el Kimchi? ¿Será por el coreano? ¿Por qué será? ¿Por qué estoy en Corea? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Pues en este vídeo os lo voy a contar Así que Quedaros hasta el final Y bueno, si no estáis suscritos al canal Lo primero es suscribiros Para poder ver más historias Si no habéis visto los vídeos anteriores Verlos Repasar un poco, poneros al día Y... ¡Vamos allá! Pues en la historia de una vocación misionera Hay muchos capítulos Y también así en la mía Y por contaros algunos Yo cuando tenía 16, 17 años Fui a Irlanda del Norte Fui en un programa de intercambio Con una chica Que había venido a mi casa a aprender español Y estuve en Irlanda del Norte He estado dos veces en Irlanda del Norte Justo con ese intercambio Y bueno, pues en Irlanda del Norte Conocí una cosa que se llamaba La división Entre el Norte y el Sur Ya veis por dónde van los tiros Ya empezáis a oler un poco por dónde va la cosa He tenido que venir a Seúl Porque tengo una clase Y os quiero mostrar un poco Como es el ambiente aquí Y bueno, esto es la gran ciudad Yo que vengo de Taeyong Que es una ciudad pequeñita Cuando llegas a Seúl Estás desbordado Porque mira cómo es la estación ¡Off! Esta ciudad es más o menos De unos 10 millones de habitantes Entonces, pues... No veas Ahora cuando me meta en el metro Ya vais a ver la movida que hay aquí Y aquí hay dos amigas mías Que han estado hoy en la clase ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que se llama? Yo soy el Norte de Norte de Norte Chononza, Yuzeh, Lucia Yo soy Norte de Norte de Norte Chononza, Yuzeh, Mariah Vamos, vamos Son dos monjitas jóvenes Que han venido a escuchar la clase Que yo he dado sobre la misión en Corea Y ellas van a entrar en una comunidad Y después van a salir como misioneras Al resto del mundo Es que hoy tenemos un día así como muy nublado Pero es precioso, eh Y una cosa típica de Seúl Es que hay un montón de iglesias protestantes Os voy a enseñar Solo en este barrio ya veo 3 o 4, eh Os voy a enseñar, eh Y otro acontecimiento que ha marcado mucho en mi vida Parece que no, pero fue la caída del muro de Berlín Eh, lo recuerdo muy bien también Cuando tenía 14 años Y vimos como el muro caía Y vimos como la gente de Alemania del Este Que Alemania del Este se unían Y es otro acontecimiento más que marcó mi vida Y que aquí os quiero enseñar A unos chicos que van vestidos de coreanos Estoy aquí en Cuanhamon Esta es la puerta Que abre Seúl Que abre la muralla Y en Seúl hay varias puertas Cuanhamon, Tongdemon, Nandemon, Tsungnimon Pues así fue pasando el tiempo En el instituto Después os he contado del viaje a Irlanda Y después llegó el momento En el que tenía que decidir Qué carrera estudiaba Y bueno, como me gustaban mucho los idiomas Pues decidí estudiar Traducción, interpretación Y pensaba que algún día Podría trabajar en las Naciones Unidas Y podría ayudar a que llegara la paz A un lugar muy concreto Y bueno, estudié Traducción e interpretación En Salamanca En la escuela de traductores e intérpretes Y en ese tiempo Estudiando traducción Me encontré con una foto Y esa foto Es una de las razones Por las que estoy en Corea Hombre, no se puede decir Que estoy en Corea por una foto Pero es una de las razones Por las que estoy en Corea En este lugar Me encontré con una foto Que era esta Que os muestro Y en esa foto Salían unos niños Jugando con unos tanques Unos niños Que se notaba Que estaban desnutridos Y cuando leí sobre ese país Que era Corea del Norte Descubrí que era un país Donde había pocos derechos humanos Donde no había libertad religiosa Y poco a poco Me empecé a interesar Por ese país Ese país Ya sabéis Que es Corea del Norte Y ahí empezó Un poco Mi historia de amor Con Corea Después Fue que Tuvo mi encuentro con Jesús Y después Años más tarde Entré En esta comunidad misionera Y después Muchos años más tarde Llegué a Corea Y un día Llegué a estar en Pyongyang En Corea del Norte Pero mi viaje a Corea del Norte Eso ya se merece otro vídeo En sí mismo Hoy como he venido a Seúl Quiero mostraros también Algunos sitios de Seúl Super chulos Y quiero mostraros también Algunas cosas De la historia de Corea Que duelen De la historia reciente Y ahora os lo voy a ir enseñando Pues muchas gracias Por haber llegado al final del vídeo Y aquí ahora Un pequeño adelanto De lo que va a ser Uno de los siguientes vídeos Algunos de vosotros Me habéis preguntado Qué significa Este lazo amarillo Que a veces yo llevo aquí En el abrigo Hoy no Porque tengo otro abrigo Y hoy aquí en el centro de Seúl Os voy a explicar El significado De este lazo amarillo ¡Suscríbete al canal!